bueno ya salimos del restaurante ya este ya acabamos de acabamos de comer pues es todo bueno es todo bien nada más sépanse que hay que dar propina porque si no le reclaman bueno yo dejé una propina pero me reclamaron más que era poquito más pues en cada lado pues tienen sus costumbres es que yo no gano dólares estoy acostumbrada a dar una propina pero nunca me han dicho es un tanto por ciento y no especifican eso pero estuvo bien estuvo bueno rico y valió la pena es que bien para que sepan que atardecer tan bonito para allá y por donde nos quedamos pues vamos a grabarles poquito más a ver qué vemos y ahorita le de continuamos aquí está otro punto de mazatlán miren estamos todavía sobre el malecón aquí va este otro hotel para arriba como se llama este lo pica torre azul este es torre azul este chaparrito es torre azul y este otro grandulón pues es otro este grandulón es otro hotel y allá va otro para arriba miren otra parte cita miren y aquí lupita todavía pero estaba buena no ahí va otro hotel mira para arriba es otro de ahí próximamente como caballo negro el caballo negro aquí tenemos este otro también miren muy bonito hotel hotel la hacienda también muy grande muy grande este hotel también por eso les decimos que mazatlán va a crecer muchísimo lo que es aquí por el malecón ya está lleno ya está lleno de puro hotel vamos pues a grabar un poquito más para adelante ahí está la banda otra vez viendo a ver dónde nos quedamos para la próxima que vuelvanos si Dios quiere y la banda que suene y suene ahora sí nos tocó caminar toda la tarde pues con los niños no es fácil no quieren caminar pues ahí es tanto por eso nos salimos ahora nosotros a caminar aquí por el malecón vamos a ver qué más les grabamos pues hasta la noche yo le canto a la bruja y al palmar y a la luna que ilumina mi tristeza y mi penal se avienta para cantar otra bandita miren amigos está lleno de bandas aquí miren ya llegamos al monumento al pescador este es el famoso monumento al pescador miren monumento al pescador aquí está el pescador aquí está el pescador miren amigo como se llama este monumento monumento al pescador monumento al pescador o los monos qué biches los monos biches muy bonito aquí en Mazatlán bueno vamos a ver qué más les podemos seguir grabando a ver es dónde llegamos ahorita el sol está pero fuerte aquí estamos en otro punto de acá de Mazatlán miren ya vamos llegando vamos con camino a donde Lupita al muchacho alegre a ver qué podemos hacer ahí este mucha gente pues ahí pero pues vamos a que sea verde afuera no Lupita miren aquí este aquí está Poseidón ¿quién es Lupita este? ¿si es Poseidón? si este este edificio también está muy bonito miren altitud se llama está también muy bonito este hotel miren muy bonito tiene la figura de un avión ahí en la puerta restaurant bar abajo y arriba pues el hotel muy bonito muy bonito y aquí vamos por el malecón aquí está el restaurante miren vamos a ver qué más les grabamos restaurant Playa Norte está lleno todo aquí puedes comer donde quiera Lupita hay restaurantes de todo de todo y no es caro la verdad no es caro como nos platicaban ay que es muy caro yo pienso que los de los hoteles es para pues vender edad que dicen no y todo incluido y todo incluido y no paga nada porque la comida es muy cara decían fuimos a la fuimos pues se puede decir a la ciudad los precios están como en cualquier lado como Zamora, Zaguayo, Jijilpan, Uruapan es lo mismo es lo mismo fuimos nosotros ahí al mercado viendo el precio de las comidas y todo está igual que en cualquier lado lo caro es aquí en la aquí en la zona hotelera eso sí eso sí eso sí es caro pero cualquier detalle que haces está cobrando otra vez ya saliendo acá como por estos lados es lo mismo paga lo mismo que en cualquier lado así es que si usted piensa venir el molcajete es como el que agarramos allá en en la cabaña está casi el mismo precio y el mismo precio sí por eso ay no es que es un lugar turístico muy caro pero en realidad los precios vienen siendo a lo que hemos visto y hemos andado hacia allá donde quiera viene es casi lo mismo sí es lo mismo pagan 10, 15, 20 pesos a lo mucho pero de ahí no pasa sí es lo mismo es lo mismo vamos a grabar aquí arriba vamos a grabar aquí llegamos llegamos ya no se lo siento comer aquí dicen que es la visita obligada llegar al muchacho alegre ya será para la otra vez bueno ya llegamos no pero pues sí no 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 ¡Gracias! 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 Se siente hasta bonito cuando lo mojan las olas, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Salta! ¡Ahora deja que te moje Lupita! ¡Ahí viene! ¡Sí! ¡No llegó! ¡No llegó! Pues aquí no estamos pasando otra tarde más Vamos a extrañar el día que nos váyanos de aquí ¡Vamos Lupita! Seguimos aquí sobre el malecón El malecón de Maceplan ¡Está bonito el lugar! ¡Mira Lupita! ¡Está bonito el lugar! ¡Mira Lupita! ¡Ponte para tomarte una foto ahí! ¡A que sea la foto! ¡Bravo! Muchačinho alegre Es imposible conocer tanto lugar Sí, pues eso es Mucho, mucho Pues a la vez queremos conocer y queremos disfrutar Pues también normal, ¿verdad? Sí Pero poco a poco Sí Poco a poco Es la primera vez que venimos a Mazatlán Y espero que sea la primera Y después hay una segunda oportunidad de regresar Claro que sí Mira Es una criatura de arena Es de arena, mira Avienta una moneda Lupita y pide un deseo Ahí está un bar, miren La pisteadería Desde Mazatlán, Sinaloa, Banda MS Bueno, pues yo creo que hasta aquí llegamos Vamos a regresarnos porque Ya caminamos Ya caminamos mucho y están los niños solos Pues despídete Lupita del video Hasta la próxima Hasta luego Y aquí nos despedimos Del malecón de Mazatlán, Sinaloa Ya casi en nuestros últimos días Ya este Mira, ven Lupita Ya para No sé No sabemos Si mañana este Si mañana podemos agarrar el camión de este Ya que va a ser nuestro Ponte que a los suplican Ya que va a ser nuestro último día ya mañana Este Vamos a dar un recorrido por Mazatlán No sé por dónde y dónde lleve Pero Si queremos hacer ese recorrido Ya que sea nuestro último Nuestro último recorrido Si para dar el último recorrido este Ya por Mazatlán Como se llama Es un caminito chiquito Mira Mira como les dan a las Les dan a las gaviotas de comer Ahí andan volando para que les den de comer Miren Bueno pues nos despedimos aquí de este video Esperamos pues que Que les guste Y ahí estamos Saludos para todos